No sé quién me comentó que un conductor de televisión dijo que tenía un hijo simpatizante de nuestro movimiento. Qué niño tan inteligente, qué joven tan inteligente. Pero para ellos hay que estar informando, porque esto algunos lo sabían, sobre todo la gente mayor, pero a veces se les había olvidado, porque esto no se difunde por el control que se tiene de los medios convencionales en el país. Ojalá y pasando la elección los dueños de los medios de información hagan un análisis autocrítico y se replanteen todas sus estrategias que han resultado un rotundo fracaso y que los aleja cada vez más de la gente, porque cada vez pierden no sólo radioescuchas, televidentes, lectores, sino pierden credibilidad. Puede ser que los vean, pero no les creen. Entonces, todo esto va a ayudar mucho y ya falta poco, porque ya el día dos ya son las elecciones. Y a ver, ¿funcionó la guerra sucia?, eso es lo que vamos a ver. Es como un plebiscito, un referéndum, nada, gran consulta. ¿Funciona la guerra sucia?, son determinantes en una elección los medios de información y en especial de manipulación, ¿qué tanto influye? Por eso es interesante todo lo que estamos viviendo. No hay que perdernos estos momentos interesantes, tan importantes que estamos viviendo. Pero bueno, ahí tengo.